Lleguen al canal 57 los abogados Jorge Macción y Rafael Roca, expertos en accidentes. Con el segmento, infórmate con los dos. Traen valiosa información acerca de tus derechos y el posible impacto al sufrir un accidente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cuidados, consecuencias médicas, gastos, dinero o compensaciones justas. Con testimonios, casos y entrevistas. Aclara todas tus dudas en Infórmate con los dos. Jorge Macción y Rafael Roca, abogados de las oficinas legales de Craig Golden Farm. Todos los lunes a las 8 y 30 p.m. en Miami. Después de las noticias, por el canal 57. La TV que va contigo. ¿Qué significa UM? UM es una palabra en inglés que se llama, que se dice, underinsured or uninsured motorist coverage. Es una cobertura que una persona compra. Esa parte es adicional. Le tienes que pedir a tu agente que lo vayas a comprar. El punto es defenderte si puedes, si una persona te da y esa persona no tiene seguro que es adecuado por tus daños personales o no tiene seguro. Si tienes UM, siempre te va a respaldar y hay beneficios que uno puede usar en ese seguro para tus daños personales. ¿Esto incluye daños al vehículo? No, la ley requiere el seguro que uno compra, que es lo más básico. Ese seguro incluye por daños de propiedad del carro. No necesariamente va a tener cobertura para daños personales. Comprar el UM te protege para estar seguro que lo vas a tener después si una persona te da y no tiene seguro. Lleguen al Canal 57 los abogados Jorge Macción y Rafael Roca, expertos en accidentes. Con el segmento Infórmate con los dos. Traen valiosa información acerca de tus derechos y el posible impacto al sufrir un accidente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cuidados. Consecuencias médicas. Gastos, dinero o compensaciones justas. Con testimonios, casos y entrevistas. Aclara todas tus dudas en Infórmate con los dos. Jorge Macción y Rafael Roca, abogados de las oficinas legales de Craig Golden Farm. Todos los lunes a las 8 y 30 p.m. en Miami. Después de las noticias, por el Canal 57. La TV que va contigo.